Señor doctor, señor Donríguez, pastor de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Señoras y señores, queridos goleas, amigos, parientes, queridos goleas, queridos goleas, por este honor enorme, por su enorme significado, y también al Club de Realidad de Perú, un grupo amado de amigos, a los que me honro en la presencia. Y es verdad que yo le he puesto de nombre, quizá un poco, si no se sienta en el ritmo, el obvio del periodismo a esta conferencia. Pero cuando comencé a reactarla, comencé a irme por mi historia personal, así que me van a disculpar si en este obvio del periodismo incluyo notas personales. Seguramente que me va a interés, pero nunca se va a interés, ¿verdad? Como en una secuencia, y en los papás todos los profesores del periodismo, alumnos del periodismo me entrevistan como tarea para los cursos, y a primera pregunta suele ser, ¿cuándo se vivió en el periodismo? Pero solamente una vez, una joven, en los profesores y heridos, y usted, profesor, ¿por qué no ha sido otra cosa? La respuesta no es fácil, y la he elaborado a lo largo de años, pero le ha dicho casi. Si aquella niña, ahora colega, me entiende a dar una pregunta de cobertaría. Este, a lo largo de los años han ocurrido, he aprendido que el buen periodismo es una herramienta importante para estructurar y mejorar las cosas, para promover mejor la vida, para entender la política y el mundo, para conocer a la gente, denunciar la corrupción, promover valores y enseñar a vivir mejor. Y entonces, ahora le preguntaría a mi, ahora amiga, ¿conoce la amiga o la profesión que puede hacer todos estos proyectos y sin más armas que proveerles? Estas respuestas no son palabras. Son un plinario, un plinario, un plinario, un plinario, que decía en 1950, con mi vocación, con el periodismo, la descubrí en el periodismo. Se nos cumplió 11 años, porque eso es lo que tiene un ciclo de primaria. Con el plinario de Agostino, quedó muy celoso de la enseñanza del idioma, y escribí bien que era la máxima prioridad. De otro lado, en mi casa se cultivaba la lectura con un poder de la pasión. Libros, revistas, diarios, todos los disputados, hermanos y hermanas, que literalmente devoraban las cuestiones complejas de la famosa directora, aquellos libros de la música que nos traían, entre otros, los grandes doctores que queríamos hacer. A los 10 años, escribí en esa vida de memoria, Salgari, Tuma, Sobatini, Verde, London, Calmey, por todos los perros, Suey, Fierce, de Fuey, de Cuervo, todos ellos. Y además, arreglaba las amigas con los clans, selecciones, Irlandia, y que era mi edad, por supuesto, el secretario Tony. A los 12 años, estuve en el primer camino en el primer campeonato. De la primera mancha, que abrió una sala para mí, pero con este campeonato podía entrar en la sala de grande. y de él los libros prohibidos para los niños. Mi acuntalista y un abuso familiar, que se comentaban las noticias en que el tercer día de los comienzos, se hacía solemnes pausas para escuchar el reporte gris. La casa presidenciaba las noches para que los estrellas a las ruedas, y en las noches, yo hasta la reunión en Colombia, por hacer un poco más caro de manera. que era uno de los niños, perfectos consumidores de la costura de marcas de los tiempos, como me había dado cuenta. Mi madre, dice algún coronel de que el ejército no solicitaba que él, dijo que, bien que incentivó mi interés de un proyecto de sociedad, aunque no imaginó que era un ingeniero politico, algo absolutamente inédito en la magnitud. No se hablaba de los días que yo, ya los principales, cada uno de los que creen de su familia, la detestaban. Me sigo oyendo que la política era lo peor que le puede pasar a uno, y que los políticos sean un poco menos delincuentes. En esta, digamos, formación cultural enorme, despolitizada, incluían también los padres agustinos, franquistas, feroces, desembocados, que son como se hablaban de verdad, que sería persona como el triunfo de los demonios. La rata y los rojos, nos hacían tendrás en el marco del pleno. Pronto, me incorporé a un grupo de relación de la revista del colegio y el mundo de los estudiantes, porque yo era de los que me ocurrió este día, y me venía a la oficina donde también se archivaba la profesión descubrí distinguidos de alumnos que me habían querido, como los hermanos de Carlos Alcónquez, Alejandro Romandos y otros. Los sacerdotes se descanaban de haber estudiado como alumnos. Al terminar el colegio en el año 1922, mientras la mayoría del incógnito se contestaba a postular a la primera edad, yo buscaba trabajo y me ganasía a tratar de conseguir algún nivel en Ciencias Unidas, en la prensa, y finalmente logré entrar en una especie de practicante a la crónica, en el oficio del profesor de todo terreno, porque pocos conocían las calles por ellos. Me preguntan entonces también, ¿por qué no ingresé al Instituto del Perino de San Marcos, porque era la Católica y había hecho lo fundado? La verdad es que el ingenio ocurrió, porque cuando me asomé en las relaciones, suelo escribir burlas sobre lo que se da el periodismo, ya sea en San Marcos que en la crónica. El periodismo, donde decían los viejos volviendo en la presa, aquellos de mujer y roba de viejos, era cosa de combate guerrero, no de viejos, y por muchos años se me costó un muy cómodo para los cargos ni hechos de multiplicación. En la relación de la crónica de 1854, que se acababa de mudar de la vieja casa de la calle, y el banco de los grandes edificios de la Villa Tacna, encontré una relación dominada por periodistas guerrilleranos, productivos en hogares del oficio, que llegaban tarde, cerraban la edición pasada la día-noche, y que comenzaban a enfrentarse como un cambio necesario para organizar el día. Eran tiempos de que se instalaba un nuevo día, y de éxito flamoroso de última hora. Los colegas de la fruta se suponaban de haber iniciado una revolución muy difícil. En la crónica de lo que venía hablado, las cosas se llevaban con carma, incompromiso con la política. Pero había un puñado de jóvenes que nos esforzaban para meter, escribían mejor, y hablábamos del pedismo todo el día. Y fue entonces cuando llegó mi mano el texto, el corte que no hubo un llamado, mandante de periodistas, el reporte y la noticia. El periodismo de la mayoría de los colegas de los colegas de los colegas de los colegas de los colegas. Allí leímos por ejemplo, y lo comentamos en sus hermanos, este fue una tradición extraordinaria. El mundo entero es campo de reacción para el periodismo, y el periodista cuyos conocimientos sean muy conocidos no dejará de ser un poder de los colegas. Teníamos que tener un jefe de ingeniería de los colegas de los colegas, el legendario Mario Cristóbal Rebú, ya que tenía un sueño general del periodismo, y que impunía su gran autoridad intelectual. Los viejos, por supuesto, no se inundaban, pero estuvimos formando un grupo de estudios que recuerda ayudar a Héctor Arellano, Andrés Hernández Arce, Carlitos Concha, y la publicado como es, mucho más. Allí aprendimos lo que se podía y no se podía publicar, que era lo dudente y lo equivocado, pero sobre todo, aprendimos a distinguir los periodistas de aquellos pocos, los colegas de los colegas de los colegas de los colegas. No recuerdo cuánta tarde de café y consumión a través del sistema de la Comisión. El periodista ideal sería aquel donde cada palabra publicada fue incontroversiblemente secreto. Y también recuerdo qué duro nos costó convocar la enorme brecha que se abría entre los que pedimos los doctores de Emanuel y la patria occidenta, aunque creo decir que esto no nos enseñó nunca, porque después en todo, como todos decíamos, la misma brecha y nuestra visión es campeón de la fecha. Total, hacia el año 58 y 59, ya estaba totalmente dedicado al tema activo y en amplio sentido de la dedicación que prácticamente vivían en el diario. que existían en el diario. Ahora sí, iba a mi casa, para los niños, para luego, por recorriendo, para seguir creciendo. En el año siguiente, se va a ver en el mismo expreso, que fue fundado por Rol y Arán, fue un correo, después en el expreso, una de estas, y fue allí donde nos sorprendió la Revolución de Arroz Armada, que le daba aquel blanco abogado, que proponía a todos los clientes. Me preguntan a mí si aburrié este proceso político, no solamente. Estaba en el derecho de preso, cuando en 1970, fue entregada a la administración de los periodistas, de los periodistas, sobre los periodistas. Este tratado de control por los periodistas, tenía que hacer un antiguo, a la vez legítimo, anegro de muchos periodistas profesionales, de controlar, coger, un gran médico masivo, libre de las dadas de los periodistas. Muchos colegas resultaron así, como yo mismo, politizados, auténticos, envueltos en un proceso rápido, que decidía opciones, y nos pasamos muchos, efectivamente, a la hora de los periodistas, abandonando a los empresarios, y apoyando en tal medida los ángulos. En el mundo político, fue innovador distinto, y al poco tiempo, muchos nos han dejado en proyectos, por razones distintas. Tampoco recuerdo, a González Proyecto, que terminé, insólitamente, abortado, a González, en el momento de los 75, por lo que, en general, junto con toda la variación de Marcos, acusados, también, completamente, de copiación, yo que nunca había copiado la raza. Debo señalar, que la verdad, en los años 70, inicié ya un proceso de alejamiento, de la fase que progresionaron, con un teleportero, auditor cotidiano, recuerdo, a fin diciembre, con un campo agredente, porque eso también, ha enfocado, en mi convención, enseñan periodismo, en San Marcos, gracias a los coches, y a los coches, y a los coches, y a los coches, y a los coches. que existen los medios masivos, desde el proceso de cambio, que, conmigo, a la mitad, publicé, incluido un libro, llamado, Mito y Plata, del Serio del Mismo. Fue un alegato, relacionado, con la profesión, con muchos errores, con muchos errores, en los lugares, se definen cuenta, en la totalidad de la infección, y, así, absolutamente auténticos, en la infección, de la infección, de la historia romántica, de los tiempos, también tienen aspectos, quiere decir, como si eran eruditos, o si eran largos, pero si eran largos, en el tiempo, era un pecado. Si pudiera describirlo, en pocas palabras, diría, que se trató, de una auténtica subjetividad, pues fue producto de indignaciones, cultivadas por experiencias, que muchas de mis colegas tenían, pero que, por razones muy transitables, no se hacían bien a poder, en la país 15, etc. Yo me había encontrado, como José Carlos Manetti, que estaba deslucada por la historia, y eso se le diría, y creo que comprendía mejor, sobre la realidad de la encarna, por qué ambos conociéramos, o hemos conocido, las relaciones, aspectos íntimos, y con los colegados, sobre todo, de distancia, con la realidad de mí. Pero mi misión, de Mariano, que no era la de la oficina en calle, lo convienzo, sino era la de la oficina comprometida, la que yo había descubierto, en mi trabajo, en mi trabajo, de la oficina, la que me explica, por esto, que tenía publicado, mi favorito es, que era siempre, la razón de los poderes, de que todo ese diario, que la historia llamábamos, desde el 19, antes de Europa, antes de los documentos, cuando solamente, un cómplice indignado. Esos textos, fueron los movimientos, de una larga serie, que ha estado siempre llamada, por la necesidad de establecer, desentrañar, hacer saber, eventualmente, denunciar, Taking, que cada esa, es una 실현, de una frase cittina, y, lo que hacen es una muy duradera, una cittina, un homenaje, una verdadera, que es una falsa, una discriminación, un respeto de los derechos, cumplimiento de los derechos, y las actividades que han escuchado, Todo esto presidió por la ética, que es guiar la acción de un gobierno de un convenio con la sociedad intercomuncional. La diferencia está en el modo donde decidimos pasar la acción y la manera de transformar nuestros decidos en funciones concreta. Uno se dice que no se hace los políticos de diversos puntos, otros incluso llenados de libertadismo y rechazos fuertemente. Algunos se imparan hacia su mismo compromiso. Yo he preferido con los criterios de gente de mi trabajo. Una vez escuché a la profesora Romano decir, a mí, que me crucen por espíritu, yo digo y a tu conocimiento. Los entes no tienen esta oportunidad de hacer un compromiso, de violencia y crítica, y por eso estoy como entusiasmo en la elección del nuevo Poderio de Periodistas, porque si le hago, no sube nunca dudas de la intervención de derechos constitucionales. Y participé, por tanto, a los partidos de la financiación de los proyectos que se le plantean en el ejercicio de la ley. También, cuando se convocó en un momento de hacer elecciones a la unidad directiva de los grandes colegios, los periodistas nos representaban a la dirección de peligros, y de dos fuerzas claramente definidas, constituidas por las pistas que me han nombrado a María Rosaya, y al conservador de la actividad que le ha aparecido Carlos Pajariano. Entonces nos preguntamos, ¿y por quién votamos nosotros, los liberales, los que venían? No recuerdo cómo buscí de la revista, pero él echa que venía para acargar una candidatura con ayuda de muchos amigos de los 28, muchos amigos que recordarían, no se me diga a lo que dice, los dos de coloras, a la crea, las campañas que hacíamos a los cobres, y el pueblo del barco escoteado, por un sector de izquierda, se desconfía de la foto o no de alguien que íbamos a invitarle para hacer uno. No puedo dejar de mencionar mi participación modesta y etusiasta en la discusión sobre las políticas de comunicación y la demanda de un nuevo orden internacional de información en el Concepción. Y pusimos manos a la obra cuando se trató de poner el planteamiento de los comuneros de CESAPE y Comercial, participando en la agencia de ACI y la presentación de CESAPE y Comercial y Comercial y Comercial y Comercial y Comercial y Comercial. Felizmente, tuve la oportunidad de participar en nuestro gran esfuerzo alternativo dirigido por Campes de César y Comercial, y en Puntón, como digo, le dio la voz en 1886, y que ha ganado hoy en dos años, navegando en la inflación respetada por la política económica en el gobierno de todos. Debo referirme ahora a mi trabajo de investigación, todos colocados en el terreno de la discusión definitiva, aquella que estaba vendrando sobre los sistemas de discusión de comunicación, la estructura del poder, los procesos históricos, los inventarios, los análisis de contenidos. En algún momento me escribieron como escritorio militante de izquierda. Esta era una excepción, pero nunca se conocía con algunos, sin otros poniendo la correncia de la llamada investigación-explicación, aquella que investigaba con todos esos objetos, teniendo como marco básico la solidaridad. A veces me avisaron del director radical de la Universidad de San Marcos, el ser culturalista-policialista, en la medida en que existía conducta determinada cotidiana, tenía un formato en su captura. No faltaban los resultados que me dijeron en alguno de los mercados de criticaciones radicales. Estas lecciones dependían de los procesos políticos, pero daban una idea de lo sensible y difícil de tratar que explotino el tema de la decisión crítica de los medios de comunicación. Periodistas son absolutamente públicos, echaban a su puesto que nadie a esa conducta y no a esa conducta, las opiniones van a ser conocidas y discutidas y muertas. Al respecto, sí me agrada recordar que la visión de las comunicaciones de la historia, produciendo mucho más justicia que la mía, y de muchos colegas del estado de la Universidad de San Marcos, de Bamba, Cuebla, de Dillín, y una serie de documentos, incluyendo a Chichas, han planteado técnicas de registro desde el estado de cambio, que sin embargo, no han encontrado rechazos en los que están en los medios de comunicación. Claro, siempre fue más cómodo anunciar un daño como medio de su recibo, como señor Luciano Méndez, por ejemplo, un gran personaje de la historia, que los niños llevan por años con una integridad, con una integridad respectiva, muy agresiva hacia la conducta de los medios. Creo que aquí podríamos señalar, con una característica muy interesante, la negativa de los investigadores de esta actividad, y una relación bien, en un solo marco de investigación. No sé si esto es virtud o directo, pero es cierto que no sé si esto es una actividad de la escuela apuntada por los maestros como seguidores de los siglos. Estamos como vemos en los países del norte. Isai, León, Jesús Martín, no me atrevo a señalar a nadie más de los niños, que tenía su sustento. La llamada de la investigación denuncia, fue muy carcinada en el año 70, y tenía un propósito instrumental, que trataba de lograr, de aprobar hipótesis, y consuperar una práctica, y a la acción correctiva, que se fue llamando a las propuestas de los días de la escuela. Tenía que ver con la identidad de diagnósticos, como la que utilizaron las comunidades del Instituto Plánica, y lo que indicó, que es la experiencia postrada. Los trajes de diagnósticos, que yo recuerdo, no fueron mayormente basados en investigaciones personales, presunciones, intuiciones, discursos de retragos bien elaborados del demagógico en la vida, que no se pegaban a la realidad. El examen de esta parte de la historia es una investigación peligrosa. Enseñar, traspasar la experiencia personal, la forma entre otros de ser periodista, es tan corroborativo y difícil como las otras opciones, las políticas, las profesionales, Others, porque se pueden poner en buenos resultados. La opción del comunicador, cada día más difícil y concreta, es que la unidad es un gran demasiado responsabilidad, primero, como los periodistas, y uno de los luego también lo solvimos como publicistas, animadores futurales, investigadores de los grupos publicacionales, especialistas señales, cacitas mismos. Y la opción es la del periodismo, y está basada en la decisión de que para un buen periodismo Como ustedes, los profesores, hacen parte de su ordenario muy conveniente de ser formados académicamente para que su decisión vaya a materializar una decisión, digamos, convencional. Esta es una profesión que va entre la mano de vocación, el talento, el amor a la vida y el constituente compromiso que supone el presidente Básica, la alegría de él. La decisión social, digamos, de los medios, supone consentir distorsiones en el ejercicio profesional. La opción no es la suministra de la sociedad de mente, constituyente, se han formado los periodistas en una práctica de distintas y distintas maneras que los métodos de los medicamentos académicos que han tenido ya que han estudiado. Esta es parte de la responsabilidad de la banda. Esto es el discrecho como lo ha hecho. Nadie podía ganar de estar al revivir al discrecho, tiempo sin personas que inicia. Tengo una serie de trabajos avanzados que retengo o que no han tenido nunca destinados para que estén impecables. En fin, creo que la economía esté de la mitad del camino. Y por supuesto, no me repito de nada, pues todo a servir de la experiencia, aunque reconozca mi vocación en los colegios, no ha persistido en el trabajo que tenía un tema que pierde la situación constante para nosotros. La mente también no había discutido lo suficiente en el refuerzo de la antropología del periodismo. Y me preguntan a mí, y voy terminando, que el viejo periodismo era mejor que el día de hoy. Y después, es que, obviamente, no. El periodismo se modera y adapta el contexto de los tiempos y en cada etapa es el mejor posible. Hoy envidio al gobierno continente, a la velocidad de las reacciones, al recorto de los recortes de la televisión, la magnitud de las obras disponibles, y con enorme satisfacción, que hay de vocaciones, que tanto estimen, que recorren con cariño, se reproducen muchachos y muchachos que como antaño, como habíamos nosotros, como hacíamos en los carreres, en el fin de la grima, que siguen discutiendo en los carreres, que es posible decir la verdad y toda la verdad en los medios. Díganme entonces si es el reto de una pista propia. Gracias. 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 A conclusión, el mensaje del doctor Iván Rodríguez Chávez, director de la Universidad de Carlos Valle. Un saludo. Gracias.